Danza Kuduro Danza Kuduro Tan mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que el rosor empieza Mueve la cabera Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y en todo convierte en pie Ando en la mano arriba Sin una sola Da media vuelta Y Sankuduro No te quite ahora Que los ojos empiezan Mueve la cabeza Y Sankuduro No te quite ahora No te quite ahora No te quite ahora Que los ojos empiezan Moi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!